¿Sabes qué, Pepe? Una imagen vale más que todos tus floros juntos, traidor. ¡Que no es ningún floro, compadre! Llegaste justo cuando me había clavado el chinche. ¿Tú te clavaste ese chinche a propósito para que ella te toque ya? ¡No me sabré yo la del chinche, por favor! ¡Jamás haría algo así! ¡Nosotros somos uña y mugre como la chila y el ceviche! Éramos. Y olaste códigos sagrados. Escúchame, hablamos en otro momento. Ya vamos a trabajar. Oye, tú solo quieres que sea tu cobrador, ¿no? Lo hago para que te distraigas. Además, necesitamos el billete. ¿Sabes lo que debería hacer? ¿Sabes lo que debería hacer? ¿Qué cosa? Debería llamarla a Rafaela para invitarla a salir. Guarra, compadre, no te juegues con eso, ¿ah? Ah, duele que tu pata te quiera atrasar, ¿no? Escúchame, primero, no soy ningún atrasador. Y segundo, Rafaela nunca te haría caso. Y a ti te hace mucho caso, seguro. ¿Sabes qué? Me voy a cambiar, ¿eh? Vamos a trabajar. Ay, qué pena que me perdí la entrevista. No te preocupes, mi amor. Ya vendrán muchas, pero muchas más. Solo espera que Francescas esté listo y vas a ver la sensación que va a causar. ¿Sí o no, hijo? Ah, sí. Será todo un boom. Ay, todavía no puedo creer que un restaurante llevara mi nombre. El nombre más bello, con la mejor comida del mundo. ¿Saben qué? Esta mañana me desperté y pensé que le faltaba algo a la carta de Francescas. ¿Y qué es, querido? Un plato especial de mi campeón. Ah, pero ponen la causa de pulpa de cangrejo. ¿No me dices que te gustó tanto? Sí, estaba exquisita. Pero una causa es algo muy común. En tus estudios en España debes haber aprendido a hacer algunas maravillas. Sí, sí. Tengo varias en mente. Excelente. Quiero probar una de ellas mañana, temprano. ¿Temprano? Sí. Quiero probarlo en ayunas para que mis papilas gustativas estén más sensibles. Creo que te preocupas por las pulgas, Teresa. Charo, yo me preocupo por la salud emocional de mi hijo. Además, el Richard todo el tiempo anda cambiando de novia. Tampoco es así, ¿no? Sí, sí, es así, Charo. Mira, desde que terminó conmigo he estado con... ¡Cuatro chicas! ¿Y tú? Con ninguno. Ni con ninguno. Pues, Charo, porque yo soy una madre abnegada. Me debo a mi hijo. En cambio, él es un tarambana que anda de aquí para allá. Y yo creo, en el fondo, de que lo hace para molestarme. ¿Sabes por qué? Porque terminó con la Estefanía justo cuando a mí me empezaba a caer bien. Bueno, Teresa, perdón que te caía bien si tú la detestabas. Sí, Charo. Ay, no. ¿Cómo yo la voy a detestar? Se está engañando. Quizás la juzgué un poquito, pero me he dado cuenta de verdad que ella y yo tenemos muchísimas cosas en común. ¿Cómo qué? Bueno, lo obvio primero. Las dos somos finas, somos muy hermosas. Tere, yo creo que a Estefanía te ha empezado a caer bien desde que sabes que Richard la dejó. Bueno, no importa. Acá el enemigo es el hombre. Tere, te he dicho mil veces que no hables así. Nunca vas a conseguir pareja. Ay, habló la Charo porque ahora volvió con el coqui y ella cree que los hombres nos hacen felices. Ese es un pensamiento retrógrado, Charo. Tere. Vas a preparar mazamorra de maracuyá, ¿no? Sí. Pero tú preparas mazamorra de maracuyá cuando va a venir alguien. ¿Tenemos algún evento especial? No, me provocó nada más. Tengo los tobillos congelados. ¿Qué es esto? ¿Dónde está la misilera? ¿Dónde está mi cuero del Esporbois? ¡Vamos hoy! ¿Quién puso el cuadro de la Alianza Lima ahí, Dios mío? ¡Pero no puede ser! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Auxilio, me voy! Pero ¿quién lo habrá cambiado? ¿Quién? ¿Qué te pasa, Peter? Se te nota muy angustiado. Han cogido mi cuadro del Esporbois. Del Bois. Perdón. ¿Pero tú no dirías de la Alianza? ¡Jamás! Yo soy rosado desde la cuna. Peter, Peter, me preocupas. Siempre me estás diciendo que tú eres potrillo de corazón. ¿Qué? 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 ¡Vamos hoy! ¿Pasa algo, Peter? Madame, perdón. Quiero hacerle una pregunta de suma, pero de suma importancia. Sí, sí. ¿De qué cuadro soy yo? Peter, ¿por qué no te recuestas un rato? Debes estar cansado. Ah, sí. Bueno, eso haré. Yo te acompaño. Vamos. Tono. Tono. ¡Baja, paradero! Cobrador, dígale al chofer que baja Dígaselo usted misma, yo no hablo con puñaleros ¡Baja, baja! ¡Avisa con tiempo, pues, señora! Le estoy diciendo a tu cobrador, pero se queda callado Ya, ya ¡Oye, compadre, compadre, estamos chambeando! Tú no me digas nada, ¿eh? Escúchame, quedamos aquí, íbamos a separar los negocios de los asuntos personales Oye, no quedaba nada contigo, ¿eh? Oye, avance, pues, estamos apurados, ya ¡Estamos apurados! ¡Ey, ya, ya! ¡Apúrense! Tienes razón, este no es el lugar para discutir ¡Pasa! Hermanita Hermanita Necesito que me dios a preparar un plato Mi papá quiere incluir en la carta del restaurante una creación mía Ya sabes cuál es mi respuesta Pero, Alesia Estoy harta de cubrirte las espaldas Es la última vez, te lo juro Siempre dices lo mismo No, si mi papá se entera de que no sé cocinar Me va a matar y se va a matar él también Sorry Te lo ruego Arréglatelas ¿Cómo que arréglatelas? ¿Cómo que arréglatelas? Alesia Alesia, me digas que yo Ya ves lo que causas, compadre ¿Yo? Claro, pues Fuiste tú el que me atrasó con Estefanía, ¿ya? ¿Qué dijo? Que lo atrasó con Estefanía Uy Mira, primero me le dices que me la juegue todo por ella Que quemaste el último cartucho Y después, ¿cómo los encuentro? Agarraditos de la mano Ah, sumare Oye, chancolo Yo lo hubiera chancado hace rato Está para que lo chancas, gringo ¿Ya ves? ¿Ya ves? La gente sabe No, no, no La gente no sabe nada porque estás mintiendo, compadre En primer lugar, mi corazón tiene dueño Se llama Rafaela Y por último, fui a ver a Estefanía para hablarle bien de ti Ah, ya Y cambié las cosas ¿Cómo hacer eso? No está bien, es que no tiene cara de malo Oye, ¿no lo ves? Buena gente Nada que debe de buena gente Eso no se hace Oye, no te das cuenta Oye, ya, oye No se estén peleando por algo Hace unos minutos me preguntó de qué equipo era ¿De qué equipo eras tú? No, de qué equipo era él ¿Y por qué te preguntaría eso? Porque no se acordaba El pide que yo conozco jamás se olvidaría de algo así Los años no pasan en vano ¿Qué podemos hacer? Nosotros nada Pero existen personas y lugares especializados Tenerlos con nosotros podría no resultar conveniente ¿Qué quieres decir? Estamos lidiando con una persona con demencia senil No sabemos cómo puede reaccionar A Peter jamás nos haría daño No dices que ya no es el mismo de antes Pero de ahí a ser peligroso Bueno, pero ¿qué pasa si un día se despierta? Y no sabe quién es Y nos ve como extraños Y nos ataca Digo, no a ti Pero a mí A mis hijos Que somos nuevos para él Ay, Dios Francesca Lo siento mucho Yo sé que le tienes Gran aprecio a Peter Pero él necesita una atención Que en esta casa no podemos darle Voy a llevar un ketchup Y una mostaza, don Gil Ketchup y mostaza Ponlos aquí Así que el hijo del cocinero con ímpulas No te caes Ese es un mentiroso, don Gilberto A veces los pudientes son así, pues, hijita Ay, qué feo Yo no podría Además es un creído De tal palo, tal astilla Ay, me dan ganas de mandarlo al cuerno, le juro Prefiero a la señora Mackenzie En mi pueblo había uno así Vendía conejos y los hacía pasar por bizcachas ¿Y algún tonto le compraba? Es muchísimos Mareaba a la gente con sus engaños Igualito es el joven Cris Ay, me da una rabia Cuidado, hijita Esas rabias a veces se convierten En otro tipo de sentimientos ¿Yo? ¿Con ese? No, 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 no Imposible, don Gil Además, yo tengo mi chico en Recuay En Sebas Ah, sí No lo sabía No, 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 no ¡Gracias!